Compromís hizo una oferta en extremis al Partido Socialista, la que incluía una serie de independientes en el gobierno. Usted se enfadó mucho con la reacción del Partido Socialista. ¿Ha visto a Susana Díaz esta noche en nuestro programa? ¿Lo ha tildado de ocurrencia? A medias. Bueno, ya lo ha tildado de ocurrencia porque yo creo que, en fin, el PSOE ha tenido ahí dos almas, ¿no? Los que querían un gobierno de cambio político y los que querían ligarse a ciudadanos que al final les ha llevado al fracaso, ¿no? Porque insistir en un pacto de 130 diputados que fracasa y que seguía fracasando y no moverse a explorar la vía que nosotros planteábamos, que era esa vía de los 161 diputados, que era la suma de PSOE, Podemos, Compromís e Izquierda Unida, y buscar después otras alianzas o otras abstenciones para poder pasar la investidura. Nunca quisieron seriamente explorar esa vía y es cierto que el acuerdo del Prado, el Prado, que proponíamos, Lo dice porque la señora Díaz lo ha llamado del Pardo, creo. Bueno, es que, bueno, esa era la residencia del dictador Franco. Conviene no olvidarlo y no hacer bromas con estas cosas, ¿no? Pues a mí me parece que lo primero que tenemos que partir es del respeto, y sobre todo el respeto a formaciones políticas que en muchos sitios estamos gobernando juntos y que nos sostenemos mutuamente, ¿vale? Y que tenemos nuestras diferencias, pero después nos ponemos de acuerdo en algunos gobiernos. Probablemente, si los dirigentes estatales del PSOE hubieran aprendido un poco de sus compañeros, donde sí se ha podido pactar, como por ejemplo en Valencia o en Baleares, pues nos habría ido mejor, ¿no? Entonces, ese acuerdo es cierto que se propone en el último minuto, que es un acuerdo de mínimos, ahí faltaban muchas cosas, claro, para Compromís ahí también faltaban muchas cosas, pero intentamos, dentro de un panorama donde sabíamos hasta dónde podía llegar cada uno, hacer un programa de mínimos y ponernos a caminar, porque de eso se trata, de empezar a rescatar a las personas, de empezar a poner en marcha políticas que ponen en el centro a las personas, que bastante falta hace, porque durante estos años y la gestión perversa que se ha hecho de la crisis, hay miles de personas que lo están pasando muy mal, y probablemente si se hubiera pensado más en estas personas y no tanto en las siglas, nos habría ido mejor. No fue una ocurrencia, obviamente, fue un intento de última hora, o sea, pueden llamarlo a la desesperada, in extremis, como quieran, pero fue un intento sincero de que hubiera un gobierno y de que hubiera un acuerdo, y desde luego a mí lo que me indignó mucho, yo sí que estaba enfadada ese día, fue la soberbia con la que contestó Hernando, porque yo creo que con 90 diputados, primero, no se puede pretender tener un gobierno en solitario, no se puede actuar como si uno tuviera mayoría absoluta, porque no la tienen, y no se puede actuar como si no hubieran entendido qué pasó el 20 de diciembre, y el 20 de diciembre la gente dijo que quería un gobierno plural, y por eso repartió el voto, y lo repartió como buenamente creyó, yo creo que todo el mundo tiene sus razones para votar una formación política u otra, pero nadie tenemos la verdad absoluta, y aquí parece que algunas personas se piensan que tienen la verdad absoluta, y ni tienen la verdad absoluta ni tienen la mayoría absoluta. Bueno, vamos a ir con la ronda ya de... Bueno, vamos a ir con la ronda ya de...